Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.7%. Estación Sinacantepec. Cuenta con estacionamiento y bahía de ascenso y descenso, escaleras eléctricas, andén de 200 metros de longitud, para recibir dos trenes de cinco carros cada uno. Avance de la estación 97.6%. Vía y Catenaria. Se han instalado 27 kilómetros de vías y 23 kilómetros de Catenaria en el tramo 1. Viaducto 2. Se cerró el viaducto con la colocación de las traves prefabricadas entre los apoyos 42 y 42A, con una longitud total de 4.7 kilómetros. Viaducto 4. Las columnas más altas del proyecto son de 70 metros y se encuentran a la altura del camino a Chalma. Estas columnas son más altas que el Monumento a la Revolución. Bitúnel. Se ensambló el segundo tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Frente 8. Segundo cruce de la autopista. Una vez montadas las traves, se procede con la instalación del diafragma que une las traves paralelas. Una vez terminado, se colocarán las tabletas, losa, banquetas y faldones. Terminal Observatorio. Se continúa con los trabajos de perforación y colado de pilas en el lado norte de la estación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.